Hola que tal mis queridos chefs bienvenidos una vez más a este su canal las delicias de pao pao y para el día de hoy les traigo una receta súper espectacular continuando con nuestra receta navideña vamos a hacer un delicioso pollo relleno así que vamos a ver cuáles son los ingredientes que necesitamos para la receta del día de hoy y me acompañan de una vez a la preparación bueno mis chefs y vamos a iniciar preparando la marinada para el pollo entonces para que agregue el agua voy a agregar un poco de pimentón rojo o verde ajos cebolla larga cebolla cabezona vamos a agregarle un poco de condimento de los que ustedes tengan para que les dé un súper sabor y vamos a agregarle también salsa de soya dos cucharadas vamos a agregarle mostaza y también le vamos a agregar un poco de color una cucharada de sal que no debe faltar y vamos a licuar muy bien bueno mis chefs entonces esto es muy sencillo si ustedes quieren pueden echarle también cerveza pero yo esta vez quise hacerlo así por aquí ya tengo el pollo listo que en el vídeo anterior si no lo han visto por aquí se lo voy a dejar arribita ya les enseñe cómo deshuesar el pollo le voy a agregar la marinada que tengo pero deje una parte para la carne este pollo lo vamos a tapar con un papel film y lo vamos a llevar a la nevera y lo vamos a dejar de un día para otro para que se sazone bien bueno mis chefs entonces ahora continuamos con la carne vamos a alinearla muy bien por aquí tengo el poquito de marinado que utilicé para el pollo y vamos a agregarle sal vamos a alinear esta carne mejor dicho vamos a dejarla también de un día para otro mis chefs en la nevera igual con el pollo entonces vamos a agregarle el pimentón la cebolla cabezona las alberjas vamos a agregarle también zanahoria y vamos a revolver muy bien aquí debemos tener nuestras manos muy limpias porque esta receta como pueden ver utilizamos mucho las manos entonces vamos a agregar los huevos y vamos a agregar la miga de pan que si ustedes quieren también pueden utilizar la harina de avena como hicimos con el rollo navideño que si no has visto el vídeo por aquí te voy a dejar arriba para que lo vayas a ver bueno voy a agregar la salchicha las uvas pasas esta salchicha yo la puse en el airfryer primero para que quedara mucho más rica si ustedes quieren la pueden echar así crudita o la ponen en el airfryer listo o la sofría aquí estoy agregando la tocineta que también la frite pero en el airfryer y vamos a revolver muy bien para que desintegren todos los ingredientes vamos a proceder a agregar el queso en esta ocasión yo estoy utilizando queso para asar pero ustedes pueden utilizar queso doble crema queso cuajada bueno el queso de su gusto y mis chefs prueben a ver cómo está de sal porque es súper importante vamos a tapar y vamos a esperar 24 horas bueno mis chefs y pasadas las 24 horas ya tenemos nuestro pollo aquí listo como pueden ver me puse unos guantes porque vamos a empezar a rellenar y la idea es que la carne no se nos pegue de las manos entonces vamos a empezar a hacer este relleno y yo quiero aprovechar esta parte del vídeo para decirles que si les gusta la receta que estoy haciendo el día de hoy por favor me regalen su like me dejen un comentario compartan el vídeo para que si muchas más personas vengan a disfrutar de las deliciosas recetas que estamos haciendo bueno mis chefs y es momento de enviar los saludos del día de hoy quiero enviar un saludo muy especial para violeta que nos está viendo desde venezuela un saludo muy especial también para julio torres que nos ve desde costa rica y un saludo muy especial para también el poder de la mente así se hace llamar que me está viendo desde cucuta chicos un abrazo muy especial muy fuerte para ustedes un feliz año de corazón les deseo muchas bendiciones de parte de dios y muchas gracias por ver mis recetas chicos y si ustedes quieren también recibir un saludo muy especial en el próximo vídeo déjenmelo saber en los comentarios y bueno como pueden ver ya estamos terminando de rellenar el pollo y aquí pues como pueden ver se me abrió un poquito el cuero pero eso no es problema aquí ya vamos a empezar a coser vamos a utilizar una aguja capotera y un hilo de ese hilo que se utiliza para cocinar listo entonces simplemente vamos a coser vamos a cerrarlo y ustedes van a ir mirando si les quedó muy lleno si les falta relleno ahí uno va tanteando y va mirando listo en la parte del cuello de arriba del pescuezo del pescuezo también se cierra y aquí estoy juntando las paticas de los muslos así y miren aquí le puse unos palillos a las alas para poderlos sostener listo entonces ahora vamos a proceder a agregarle el aceite achotado que en este caso como yo no tengo yo lo que hice fue que al aceite le agregué un poco de color así que eso ustedes también lo pueden hacer igual el aceite queda bien simplemente vamos a untarlo bien por todos los lados y lo vamos a llevar al horno que lo tengo precalentado hace 20 minutos a 200 grados de temperatura listo y lo vamos a dejar una hora y 55 minutos o prácticamente las dos horas ustedes van mirando listo mis chefs una recomendación muy especial después de que el pollo lleve una hora en el horno que ustedes vayan y lo revisen y si lo ven que está como muy oscurito muy coloradito ustedes saben que se me enreda la lengua van a colocarle papel aluminio para que no se les vaya a quemar mientras está la otra hora listo bueno mis chefs y pasado el tiempo ya tenemos nuestro pollo listo como pueden ver se me estaba rajando un poquito porque me quedó un poquito lleno pero bueno no fue mucho quiero que vean esta belleza esto quedó mejor dicho vamos a proceder a cortar el hilo que le vamos a cortar en la parte donde empezamos a coser y jalamos el hilo y listo con mucho cuidado de no irlo a desbaratar bueno vamos a cortar para que ustedes vean yo ya dejé enfriando este pollo de un día para otro porque no se puede cortar caliente porque se nos desbarata listo entonces miren esta belleza miren esto como se ve mejor dicho miren esto esto es espectacular de verdad que se ve súper lindo entonces mis chefs ya que lo partimos a la mitad ahora lo vamos a partir en esta parte obviamente si ustedes quieren si ustedes quieren dejar la rebanada así grande la pueden dejar pero es una opción que les doy para que les rinda mucho más miren como se ve y está súper firme porque lo dejo en la nevera está bien duro entonces vamos a cortar esta parte y esta es la porción que yo voy a utilizar porque pues obviamente uno acompaña con arroz y acompaña con otras cosas bueno mis chefs vamos a probar esta deliciosa receta a ver qué tal nos quedó bueno mis chefs y este es el resultado final de la receta del día de hoy como pudieron ver es una receta muy práctica muy fácil de hacer y ya les mostré la forma en que lo pueden partir así que ya lo tengo listo por aquí vamos a colocar esto por acá y ya tengo mi porción aquí que es la que vamos a probar y recuerden que la salsa que hicimos para el pollo relleno es la misma salsa que les hice para el rollo navideño así que ustedes pueden utilizar esa salsa pueden utilizar la que ustedes quieran pero ahí les doy esa opción así que mis chefs antes de probar esta receta quiero invitarlos a que si les gustó lo que hicimos el día por favor me regalen su like me den un comentario compartan el video para que así muchas más personas vengan a disfrutar de las deliciosas recetas que estamos haciendo y bueno vamos a proceder a agregarle la salsa esto le da un sabor espectacular y vamos a probar así que yo les recomiendo que hagan esta receta porque de verdad es una receta muy fácil de hacer además que van a quedar como unos príncipes con esto no me sé de verdad que así que delicia miren les recomiendo que la hagan de verdad que no hay nada como la comida natural espectacular que sabor todo quedó muy bien cocinado blandito mejor dicho mis chefs pues no me resta nada más que decirles que muchas gracias por todo el apoyo que he recibido de parte de ustedes hemos crecido cantidad en el canal espero seguir continuando con el apoyo este nuevo año que comienza les mando un abrazo muy fuerte un feliz año para todos ustedes para todas sus familias miles de bendiciones unión paz amor y bueno yo me quedo aquí comiendo y nos vemos en otro video más de las delicias de Pau Pau chao chao gracias por ver el video más nos vemos en el video más